Cómo tener gemas gratis con este bug en Brawl Stars muy loco que Supercell no quiere que sepas. Hasta puedes tener toda tu tienda gratis en Supercell. Así es, no te estoy mintiendo, solo quédate a mirar este video. Como pueden ver, yo en mi celular ya tengo miles y miles de gemas en Brawl Stars. Y no es un bug visual, no es nada, es 100% real. Hasta también he tenido la tienda totalmente gratis. Tú quieres tener estos bugs muy locos, glitch muy locos que son 100% real, no te preocupes porque este es tu video. Lo único que tienes que hacer es tener un teléfono, en el teléfono que vos juegas, es irte a tu navegador. Ojo, es sim virus esto, es 100% real. Después de esto de tu navegador buscas auto rojo Blastfire como estás viendo en la pantalla. Así, te metes a la primera página. Cabe recalcar que esto es con un código QR oficial de Brawl Stars. Así es, porque Brawl Stars fue habilitado en la India y ahí están dando muchos códigos, muchos regalos. Así que con este código vas a tener gemas y vas a tener la tienda gratis. Ya después de meterte a esta página, te vas a contactarme. Muy fácil, es muy fácil contactarme. Dejas tus datos y después cuando dejas tus datos envías el email, el mensaje. Después de eso, es totalmente fácil, automáticamente te llegará el código QR. Como pueden ver, es 100% real. Así que de nada, ya sabes, hazlo rápido antes de que lo nerfeen, antes de que se acabe.